La marca LG nos trae un nuevo dispositivo a nuestro país, estamos hablando en concreto del LG K61 Está enfocado a la gama media y pues te contaré en este video todo acerca de sus características, precio y disponibilidad Por si estás interesado en adquirir este dispositivo Y bueno vamos al grano, vamos a empezar a comentar pues lo que viene siendo estéticamente este smartphone Ya que en la parte trasera tenemos un acabado que aparenta ser cristal pero es plástico La verdad se ve muy atractivo con ese cúmulo de cámaras de las cuales pues te hablaré un poquito más adelante Vamos a encontrar pues el sensor de huellas ahí en la parte trasera Enfrente pues vamos a dejar ya por fin el notch tipo gota que había estado incluyendo la marca LG en sus antiguos dispositivos de la gama media Y pasamos al agujero en la pantalla en el lateral superior izquierdo viendo de frente el dispositivo Y pues la verdad es un dispositivo que es muy muy atractivo estéticamente Y pues nada vamos a pasar a las características ya de plano para que conozcan a este dispositivo Contamos con una pantalla de 6,53 pulgadas con resolución Full HD Plus La tecnología IPS LCD y el formato de la imagen 19 novenos En cuanto al procesador nos vamos a encontrar con el Mediatek Helio P35 Que pues es un procesador pues medianamente solvente en cuanto a la gama media Eso si hay mejores procesadores pero LG quiso incluir este procesador en este LG Cast 61 En cuanto al almacenamiento vamos a tener 4 GB de RAM y 128 GB internos Ampliarme en tarjetas micro CD creo que aquí pues es un punto positivo encontrar ya 128 por default Y aparte poderlos ampliarme en tarjetas pues es un paso pues muy importante Para la batería nos vamos a quedar solamente con 4000 mAh Digo solamente porque por este rango de precio todos ya se van por arriba de los 4500 Pero bueno tenemos carga rápida pero no se especifica cuánto es la velocidad que tiene este dispositivo En cuanto a la carga rápida pero muchos intuyen que sean unos 10W Así que pues también no te esperes maravillas de este smartphone Y para el sistema operativo vamos a encontrar Android 10.0 sin ningún problema Y en el desbloqueo tendremos el sensor de huellas dactuales en la parte trasera Y el desbloqueo facial en la parte frontal Pasamos a hablar de las cámaras que es un apartado pues muy muy atractivo por parte de este LG K61 Estamos hablando que en cuanto al primer sensor trasero tenemos 48 megapíxeles Con apartado focal 1.7 Tenemos un secundario gran angular de 118 grados de 8 megapíxeles Tenemos un tercero que se dedica a la profundidad de 5 megapíxeles Y por último vamos a tener un macro de 2 megapíxeles Para el selfie nos vamos a quedar solamente con 16 megapíxeles Y bueno de aquí pues nos damos cuenta que estamos delante de un gamma media en toda regla Y cuál es el precio Ya que el precio me ha disgustado un poco Ya que se encuentra alrededor de los 6.999 pesos mexicanos La verdad es que está muy por arriba de su competencia Y pues esperemos que LG baje muy muy rápido el precio Donde lo puedes conseguir está disponible en las páginas de LG en nuestro país Y también bajo la compañía de Telcel Así que vas a poder adquirir este LG K61 Yo te recomendaría que te esperaras pues algunos meses para que baje de precio Ya que estéticamente promete Pero en cuanto a las características creo que se queda un poquito inferior En cuanto a lo que viene siendo la competencia Dime en los comentarios que opinas acerca de este LG K61 Yo me despido y nos vemos en un próximo video En la descripción encontrarás los enlaces de mis dos tiendas de productos personalizados del canal El primer enlace es de mi tienda con envíos a todo el mundo Donde encontrarás gran variedad de productos oficiales del canal No importa en qué país vivas el producto te llegará hasta tu hogar El segundo enlace es de mi tienda con envíos solo en México Donde encontrarás gran diversidad de camisetas oficiales del canal Comprando apoyas al canal para traer mejor contenido Y eso no es todo Ya que cada que compres podrás etiquetarme en una foto Donde aparezca el producto en Instagram Y aparecerás en mi próximo video Además de seguirte te agregaré a un grupo de chat en Instagram Donde te daré los adelantos de mis próximos videos Así que muchas gracias y que tengas un maravilloso día